El día de hoy preparamos un delicioso espagueti blanco, cremosito, delicioso y fácil de hacer. Y nos vamos directamente con los ingredientes. Amigos, primero que nada les comento que si desean sorprender a sus invitados a estas fiestas, no dejen de preparar este delicioso espagueti ya que combina con todo y con cualquier tipo de carne. Y como primer paso, llevamos a punto de ebullición y a fuego medio, 3 litros de agua y posteriormente agregamos el espagueti. Además agregamos un chorrito de aceite para evitar que se pegue y dejamos hervir aproximadamente de 5 a 7 minutos. Una vez cocida la pasta, escurrimos y reservamos. Recuerden que la pasta tiene que quedar al dente, es decir, con una consistencia elástica. Ahora licuamos con un poco de leche la crema y el queso amarillo. Y aparte en un sartén a fuego medio, colocamos el chorrito de aceite, la barrita de mantequilla, los cuadritos de pollo y disolvemos. Una vez incorporado todo, agregamos lo que licuamos. Revolvemos y una vez que tenga esta consistencia y que haya hervido, apagamos el fuego. Y finalmente agregamos el espagueti. Mil gracias por llegar a la parte final del video. Los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Déjenme sus dudas o comentarios, para mí será un placer leerlos. Además, no dejen de preparar este delicioso espagueti que estoy segura les quedará perfecto y cremosito. No olviden que les saluda y les envía millones de bendiciones desde Monterrey, Nuevo León, la licenciada Guadalupe Álvarez. No olviden que les saluda y les envía. No olviden que les saluda y les envía.